Yo con mucho gusto le canto el corrido Sé que lo merece, por eso lo escribo Pasión por las armas, gustos exclusivos La superan cinto, corta que el amigo Siéntense poquito, está haciendo calor Pásenme un cuartito, pongan atención Camisa de cuadro, botas y sombrero Al trote de un potro, me pierdo entre cerros Por el mes de mayo, respondo parejo Ahí le va mi viejo, sabe que lo aprecio Mi carnal el mago, te fuiste primero Me dejaste un gran dolor en el pecho Pura vieja escuela, fuera que se espalda Gente de respeto, también de confianza Hago mi trabajo, con gran desempeño No se me confunda, me dicen el medio Toma dos son cuatro y multiplicamos El cuatro por uno, así me apodaron Si tocan al grande, se meten con fuego Yo pongo mi pecho, por el del sombrero Soy como la sombra, de ese árbol tan grande Póngale la M, pa' que se me cuadre Mi amizo tomando, vino del más caro Botas y cuartitos, son más de mi agrado Al ritmo de banda, bailan los caballos Y una cinturita, traigo aquí a mi lado Si salen del rancho, que sean los blindados Camionetas viejas, y bien equipados Me cuento poquito, pero no del jale Se ando platicando, a lo mejor no sale Yo con mucho gusto, me voy y me retiro Saludos pa'l viejo, y ahí está su corrido El gran gran granmiyor co'l El gran gran hierro, la Dowa La Diva Al cortedad De mi vida empecé yo a arriesgarme Poco a poco con mis jales comencé yo a alivianarme Quería gozar de los lujos, ya no quise pasar hambre Con mi compadre monito